El evento se celebrará en el Teatro Pérez Galdós y, una vez allí, el rey dirá unas palabras a los participantes. El rey Felipe VI estará en las Palmas de Gran Canaria el martes, 13 de diciembre, en la cena de gala que se ofrecerá con motivo de la celebración de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE. El rey asistirá a partir de las 8 de la tarde horas a la cena de gala que se celebrará en el Teatro Pérez Galdós de la capital Gran Canaria donde dirá unas palabras a los participantes en la misma, según se recoge de la agenda prevista por la Casa Real para la próxima semana. Con la cena de gala de la Conferencia de Economía Digital de la OCDE se dará comienzo a una semana de actividades en la que Canarias será el centro mundial de la digitalización con más de uno. 000 personas registradas y delegaciones de 50 países 250 personas a las que se presentan en toda esta semana, el rey está en el directivo de la energía del Estado en keep the schedule for its 3 dios o 10 de diciembre del Estado en la� de la moderación del Estado en la que Cat מעá 0 0 0 0 0 0